Saludos a las madres desde el stand de NCDN en el multicentro La Sirena Chuchel. Hola mami, feliz día de la madre. Te agradezco por todo lo que me has dado. Te mando un beso y un abrazo. Te quiero. Saludos a las madres desde el stand de NCDN en el multicentro La Sirena Chuchel.